...de que cada vez la gente quiere tomar menos azúcar, si el café es una bebida que tomas con azúcar, cada vez más la gente va a intentar dejarse de tomar ese azúcar con el café. Entonces se tienen que espavilar con el café que sea menos amargo para que la gente lo pueda consumir, porque van a ponerle menos azúcar. La tendencia general, pasamos de cafés en España 80-20, intomables con 20 gramos de azúcar, a cafés naturales, con mezclas con robustas, 100% arábicas, y ahora es la tendencia que es, pues hostia, cafés finos, si no son specialties, pues tendrán que ser finos. La tendencia va a ser sin azúcar, como todo.